Hola amigos de ciudaddemascotas.com, hoy vamos a hacer unas galletas light para tu perro. Sabemos que hay ocasiones en que algunos perros no pueden consumir cualquier tipo de snack, ya sea porque tienen una tendencia a subir fácilmente de peso o porque están en una dieta muy restrictiva. Por eso hoy queremos compartirte unas galletas que tienen ingredientes totalmente naturales y un bajo aporte calórico para que no te sientas culpable a la hora de consentirlo. Los ingredientes son 200 gramos de harina de maíz, una pera pequeña, 50 gramos de avena en hojuelas y agua. Primero que todo recuerda que debes precalentar tu horno a 150 grados centígrados. Iniciamos con la preparación. Vamos a empezar picando la pera en trozos muy pequeños, también puedes rallarla. Luego de esto vamos a mezclar todos nuestros ingredientes, la harina de maíz, la avena y la pera. Vamos a empezar a agregar el agua de a poco, ya que la harina de maíz no es tan fácil de manejar como la harina de trigo usualmente. Debemos empezar a agregar el agua de a poquito con el fin de encontrar esa textura que nos permita manejarla más fácilmente. Debes amasar muy bien para que todos los ingredientes queden muy bien mezclados. Debes amasar muy bien para que todos los ingredientes queden muy bien para que todos los ingredientes queden muy bien. Podemos meter nuestra masa durante una hora a la nevera, esto va a hacer que la podamos manejar más fácilmente. Después de pasada una hora sacamos la masa y la vamos a extender. No te preocupes, esta no extiende igual que la harina de trigo. Esta suele partirse fácilmente, pero solamente la pones en la mesa y la extiendes con el rodillo. Trata de no dejarla tan delgada para que no se desarmen. En este caso sí es recomendable utilizar moldes, ya que permite cortarla más fácilmente y evita que se deshagan nuestras galletas. Cortamos en el molde que desees. Otra opción, o en caso de que no tengas moldes, recuerda que puedes utilizar un cortador de pizza o un cuchillo que esté muy bien afilado para hacer figuras de triángulos o de cuadrados. En este caso utilizamos nuestro molde de huesito. Terminamos de cortar nuestras galletas y las vamos a poner en nuestra bandeja con papel encerado. Esto previene que se peguen. Luego de tener todas nuestras galletas cortadas, vamos a meterlas al horno. Vamos a dejarlas de 20 a 30 minutos. Esto depende del grosor de la galleta. Debes vigilarlas constantemente y cuando estén doradas y duras, las puedes retirar del horno. Las dejas reposar y listas. Puedes consentir a tu perrito sin sentirte culpable. Recuerda, la pera tiene un bajo contenido calórico y alto fibra. Esto va a ayudar a mejorar su digestión y no va a aportar una gran cantidad de calorías a la dieta. Adicional a eso, también ayuda a nivelar los niveles de glucosa en la sangre. En el caso de la harina de maíz, tiene un contenido calórico inferior a la harina de trigo. Por eso la elegimos para esta receta. Recuerda que en ciudaddemascotas.com encuentras todos los snacks, accesorios, juguetes y todos los productos que necesites para tu mascota.